En el puente colgante de Tlatlauquitepec, un grupo de turistas quedó atorado. Cabe mencionar que el cruce se encuentra a 100 metros de altura en medio del cerro Cabezón y cuenta con una longitud de 150 metros. Los afectados señalaron la falta de mantenimiento y un equipo de seguridad en mal estado. Generó que su vida estuviera en riesgo. Los hechos ocurrieron cuando los turistas se disponían a cruzar el puente y su equipo quedó atascado a mitad del recorrido. Fue un elemento de seguridad pública que carecía de equipo para salvaguardar su vida. ¿Quién brindó apoyo a los turistas? Cabe mencionar que el puente solo cuenta con dos cuerdas, una que soporta el peso de los pies y otra más, en el que se pueden sostener con las manos, además de que no cuenta con barreras a los costados, por lo que un arnés es fundamental para poder atravesarlo. Cabe mencionar que el cruce del puente de Tlatlauquitepec es una de las atracciones dentro del turismo. Tiene un costo de 100 pesos por persona y en esta ocasión puso en riesgo a la vida de los turistas.